Con el apoyo de diferentes empresarios y comerciantes, la Cámara de Comercio de Pasto se unió a la campaña de vacunación, ofreciendo beneficios a los vacunados. La Cámara de Comercio de Pasto se vinculó a la estrategia de vacunación masiva, Vacunate sin excusas, de la alcaldía de Pasto, a través de la creación de un portafolio de incentivos para quienes decidan vacunarse. Nosotros como Cámara de Comercio, con articulación con la alcaldía de Pasto, la Secretaría de Salud y Desarrollo Económico, lo que realizamos fue una invitación a todos aquellos comerciantes, pequeños, medianos, grandes comerciantes y a todas las instituciones que podían vincularse en elaborar conjuntamente un portafolio de incentivos. Y pues prácticamente eso fue lo que hicimos, invitarlos, liderar este proceso y efectivamente tenemos más de 45 establecimientos en este momento que están dando los diferentes descuentos, tanto en Ropa, El Único, también en Unicentro, en todos los centros comerciales, Mister Pollo, todos tienen unas grandes ofertas. Y prácticamente lo que nosotros estamos haciendo es promoviendo para que todos los ciudadanos, para que esa vacunación masiva tenga muy buen resultado. Hemos tenido resultados muy buenos, pero creemos que nos hace falta más para llegar a ese 70 por ciento, donde realmente lo que va a hacer esta vacunación es poder reactivarnos de manera más acelerada y poder llegar a tener sobre todo esas fiestas tan anheladas que son los carnavales de negros y blancos. Esta estrategia, además de ofrecer descuentos, bonos, promociones y cortesías, tiene como objetivo conseguir la inmunidad de rebaño para que la reactivación económica del municipio se dé de manera eficiente y segura.